Fiscalía cita al exlíder cívico Rómulo Calvo por el caso 11 días de paro durante el año 2021. La viceministra de Comunicación lamentó el anuncio de bloqueo nacional por parte de vistas el cual afectaría al país con una pérdida de 115 millones de dólares por día. El senador del MAS Leonardo Loza niega que Evo Morales esté detrás del bloqueo indefinido. Indicó que traidores se limpian la cara con Evo Morales. El vicepresidente del Tribunal Supremo Electoral advierte al legislativo que debe enviar la lista de las elecciones judiciales hasta el 4 de septiembre. El abogado Martín Camacho informa que reactivaron denuncia contra Rómulo Calvo por el paro de los nueve días en Santa Cruz. El viceministro de la gestión gubernamental Gustavo Torrico dice que bloqueo anunciado por evistas será rechazado y no tendrá contundencia. El abogado Martín Camacho informa que hoy leerán la sentencia de Rómulo Calvo y Roberto Fernández. El presidente del Comité Cívico de Santa Cruz le dice a los evistas y a la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos que solucionen sus problemas aunque sea con sillazos pero que no perjudiquen al país. El jefe de la bancada del MAS dice que evistas quieren dar el golpe de estado con convocatoria de bloqueos. El rector de la Gabriel dice que el INE realizó la actualización cartográfica con un año de retraso. El director del INE respondió y le dice al rector que él no es experto en censos. Svonko Matkovic pide reunión al INE para que muestre el avance de la actualización cartográfica. El asesor de la gobernación leyó la carta de Camacho en el cual el gobernador llama a las instituciones a defender el agua. Camacho señaló que si la carretera pasa por los acuíferos el costo de la factura de agua subirá de 4 a 5 veces. La diputada Luisa Nayar llegó hasta las oficinas de la ABC con una botella de agua sucia y arrojó a dicha instalación. Luisa Nayar pide parar construcción de carretera Buenavista. El departamento legal de la ABC denunció a la diputada Luisa Nayar por agredir verbalmente y causar daños en las oficinas de dicha instalación. Se ha solicitado vía cooperación a la ciudad de Santa Cruz a efectos de que se le pueda recepcionar la declaración informativa en calidad de sindicado. Este es un caso que se apertura en la gestión 2021 producto de un paro movilizado cuando el señor Romulo Calvo liderizaba el comité pro Santa Cruz. A ese efecto se tiene un inicio de investigación por atentados contra la libertad del trabajo y también por el tipo penal de instigación pública a delinquir. El fiscal, quien ha sido asignado en la ciudad de Santa Cruz, ha señalado día, fecha y hora a efectos de que preste su declaración en la ciudad de Santa Cruz. En realidad es un comité impulsor de justicia conformado a nivel nacional, quien ha presentado oportunamente la denuncia y así también el viceministerio de Transparencia Institucional. Hemos recibido la visita de una diputada de la Asamblea Legislativa. Nosotros, respetuosos por las autoridades, le hemos dado un espacio para tener una reunión con esta persona, pero lamentablemente nos hemos visto agredidos. Han entrado con una actitud beligerante, haciendo unas grabaciones, dañando los bienes del Estado, echando líquidos en las oficinas de la Administradora Boliviana de Carreteras, dañando mobiliario, sin dejar hablar, sin dejar participar, tratándose más que todo de un show mediático. Y su pedido principal, entre gritos, era que anulemos un convenio intergubernativo. Gracias. 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 Gracias.